Y Picadillo Salsero, en vivo y en directo, en Dakar, desde el Perú para el Mundo. ¿Picadillo Salsero? Sí pues, en un programa de salsa. Hola. Picadillo Salsero y RPP, la salsa también se hace presente en el Dakar Perú 2013, a nivel nacional, desde el Perú para el Mundo. Y con los amigos de RPP estaremos informando. ¡Gracias!